Cuando me des una flor, no me la des de jardín, dámela del corazón, como me gusten a mí. Y esa flor que tú me pides, yo no te la puedo dar, porque ella tiene otro amor, ella es el que la va a llevar. Ese amor que tú me dices, nunca lo vas a tener, porque dicen por ahí, que ella tiene otro querer. Como veo que me quieres, si no vives sin mí, voy a darte el corazón, y tú me enudas a mí. Les flores del corazón, esos no tienen espines, porque tan llenes de amor, y no oscuren les herides. Porque tan llenes de amor, y no oscuren les herides, les flores del corazón, ese no tienen espines.